Qué bueno, qué maravilloso, todos los correos que nos escriben, gracias por visitar nuestro canal de YouTube, gracias por visitar nuestro Instagram, nuestro Facebook, el chat que tenemos, de verdad, muchísimas gracias. Ustedes son la familia maravillosa que nos motiva a trabajar diariamente. Saludamos a Alejito, un abrazo grande, Alejo, te veo muy bien como siempre. A Monchito en Cordillera, a nuestro productor ejecutivo Argemiro. Bueno, ya ustedes cuídense, recuerden que el COVID está por ahí y Omicron está por ahí, la tarea es cuidarnos. Muy verde, muy elegante, verde y amarillito, yo creo que es por lo que juega la Selección Colombia también, doctora Linda. Mi doctora Linda, feliz tarde, qué elegante que estás, qué gusto verte y oírte. Gracias, Carlito Tambonejo, gracias, Carlito, muy amable. Sí, hoy vuelvo haciendo caso que se hizo la cromaterapia, Carlito. Sí, señor, también ustedes están ahí, de verde y cuadritos de prensa y blanco, estamos bien. Pues estamos siguiendo los consejos tuyos, mi doctora Linda, esa recomendación maravillosa, que si la gente la pone en práctica de utilizar correctamente la elementoterapia, se van a dar cuenta cómo la energía de la madre naturaleza fluye de la mejor manera en nuestras vidas y nos permite tantas cosas maravillosas, ¿no? Sí, se van a dar cuenta dentro de la naturaleza y con ella nosotros podemos encontrar y de verdad vivir muy bien. Bueno, mi doctora Linda, vamos a invitar a nuestra familia para que desde ya marque nuestra línea telefónica de la voz de Bogotá y Radio Cordillera el 601-616-02-26. Le repito, 601-616-02-26. Ahí está el ejito que nos pasa la comunicación. Si quieren preguntar por algún producto, si quieren el domicilio, si quieren los libros, si quieren la videoconsulta, marcan el 249-5406, le agregan la partícula 601 y el 548-8339. No se les olvide que estamos en la calle 63D-2225-2221. Pueden marcar este celular ahora mismo, el 304-563-3455. Recuerden, para la emisora, 616-02-26 con el 601 antes. Pero mientras que llega la llamada, mi doctora Linda, tenemos nuestro chat repleto de inquietudes. Doña Mirta Flores, del barrio Querigua, nos escribe, dice que tiene 56 años y que quiere subir las defensas porque quiere estar bien y quiere prevenir enfermedades como la del COVID. Dice que ya se vacunó, pero que quiere prevenir la enfermedad. Entonces, ¿cómo le ayudamos a Doña Mirta Flores a subir las defensas, mi doctora Linda? Ah, bueno, es muy importante esa pregunta, de verdad. Pues nosotros podemos subir las defensas, por ejemplo, de los alimentos que tiene el laboratorio, pues nosotros tenemos la vitamina C, que es maravillosa. También, pues, consumir dos de tabletas nos ayudan muchísimo. El fermento de guayaba, que también es pura vitamina C, tomando una hoja diaria, fundamental. Lo que tenemos nosotros también, el consumo de frutas fícticas, que es muy positivo. Estimular el hígado, por ejemplo, con el extractor de alcachofa, nos ayuda muchísimo a que el hígado esté bien. Y eso también es muy importante, que nosotros nos mantengamos bien. Ahora, la arcilla y la amigaza también nos ayudan a recorrer hasta óptimas. Todo esto, si bien es cierto, hablamos de la vitamina C para elevar la defensa, también tenemos que acondicionar el cuerpo para que se dé lo que nosotros queremos por medio de la alimentación sana. En este caso, elevar la defensa. Muy bien, mi doctora Linda, entonces, ahí está. Y recomendarle que si quiere, también, como decíamos con mi doctora Linda, puede marcar el 249-5406, pedir los alimentos, el 548-8339, o visitarnos en la calle 63D, 2225-2221, o marcar este celular, el 301-410-7603. No se le olvide la suplementación, como dice mi doctora Linda, es doña Martica, y para todas las personas que quieren subir defensa, es Vita J.E., Nutri J.E. y Calvos. Para comunicarse aquí en la emisora, 601-616-0226. Más preguntas a esta hora de la tarde. Un hombre muy bonito, hacía tiempos no lo escuchaba, doña Brígida Torres. Ella dice que tiene piel seca, que le dijeron que el colágeno de nuestra línea le ayuda a recuperar la textura de la piel. Mi doctora Linda, que si le podemos recomendar tranquilamente a doña Brígida nuestro colágeno para la recuperación de su piel. Claro que sí, el colágeno nos ayuda muchísimo a tener una piel sana, hidratada, pero también es necesario, por ejemplo, recoger la parte de las toxinas con arcilla, la melaza, tenemos el extracto de alcachofo para estimular el hígado. Tenemos que ayudarnos, por ejemplo, con instrumentos que ayuden a la circulación, que eso es fundamental. Está el experimento de fresas, de mora, el de uva, el de guineo, que es la línea roja, que es una maravilla tomar una copita cada una. En el día podemos iniciar a las nueve, a las doce, tomar la, por ejemplo, mora, nueve, fresa, a las doce, mora, a las tres, uva, a las seis, podemos tomar guineo, nos ayuda muchísimo. Y lo otro también que tiene que hacer muy importante es hidratarnos muy bien. Y aquí sí que aconsejo los diferentes que los siete testes que tienen el laboratorio, pues eso es una maravilla para estimular todo lo que es el sistema circulatorio. También hidratarnos y ayudar a hacer esa tarea con el colágeno, que es supremamente necesario, y más cuando uno ya va pasando de los treinta hacia arriba, uno ya tiene que comenzar a tomar el colágeno y nos va a ayudar muchísimo. El laboratorio, por eso, tiene un colágeno que es totalmente natural, maravilloso para nosotros ayudarnos a aconsejar la piel, también la parte ósea, a mantenernos muy bien el cabello. Eso es necesario. Muy bien, gracias, mi doctora Linda. Para doña Brígida, ya vamos con llamadas, que me dice Alejito que hay. Doña Brígida, puede conseguir nuestro colágeno marcando el 317-670-7680. Para nosotros los caballeros también sirve el colágeno. Hola, muy buenas tardes. ¿Quién está en línea directa con Judit? Hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Carmen, buenas tardes. Doña Carmen, un gusto saludarla. Adelante, la escucha la doctora. Gracias, buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? No, sí señora, muchas gracias. Adelante con su pregunta, doña Carmen. Bueno, vamos a revisar qué pasó con doña Carmen, Alejito, y me cuentas por el interno si eres tan amable. Y mientras que retomamos la comunicación con doña Carmen, vamos a ver qué me dice aquí de lejos. Ah, se cayó la comunicación. Bueno, doña Carmen, le invitamos a la que vuelva a marcar 616-02-26. Mientras que me vuelve a comunicar, doña Carmen, o muchos de los oyentes de esta policía, los invitamos a la que... Ah, listo, ya está, doña Carmencita. Ya escucha la doctora, adelante. Lo que pasa es que me ha cogido, al lado de la parte derecha, un dolor bajito, pues siento como tuviera como un dolor profundo, y al rato siento como unos sofocos, unos calores, más calofrío. Bueno, doctora, son dos cositas, a ver qué lo... A ver qué puede ser. Mi doctora Linda, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ayudamos a doña Carmen? Pues, el dolor profundo, ¿en qué parte se ubica? Doña Carmen. La parte derecha, ¿pero de qué parte? Dice que la parte derecha... La pierna, el brazo, el... Es una buena pregunta, dice que es un dolor bajito, dice ella, pero no nos describe de en qué parte el dolor bajito, tiene toda la razón su merced, no sabemos si es en el bajo vientre, si es en la pierna, si en qué parte es, pues para poderle tratar por lo menos de ayudarle, ¿no? Mi doctora Linda, vamos a ver qué me dice Alejo aquí. ¿Puedo decirle de todas maneras es que sale el chico? Ah, en la ingle, en la ingle, mi doctora Linda, me dice Alejo que le dice la señora que es en la ingle. Hacia la ingle, puede hacer una inflamación del polo, esto puede estarla perturbando, pero es necesario también, por ejemplo, en este caso, la inflamación del polo se da porque nosotros a veces hacemos combinaciones que no son las que se combinan alimentos fríos, con calientes, con crudos, con cocidos, eso produce, eso produce no solamente espalda, sino una inflamación fuerte del polo. Y aquí es donde nosotros tenemos que ayudarle al organismo a desinflamar, por ejemplo, la chica y la melaza le ayudan rápidamente en alguna estimular el hígado con el extracto de alcachofa para que haya una mejor protección de sales biliares. También está el organismo, también está el organismo, que es maravilloso para cuando hay esa inflamación y que también esos gases que se encajan, que producen dolores fuertísimos. El organismo viene a ayudarle muchísimo para la evacuación de esos gases. Tomar agua suficiente aquí sería tomar agua de hinojo, de hierbabuena, que le ayuda muchísimo, el anís le ayuda muchísimo para que pueda también evacuar rápidamente estos gases y activar todo lo que es la parte digestiva. De los fermentos, yo le aconsejaría tomar una copita de pitaya, es maravilloso, el fermento de pitaya y el fermento de piña, le ayuda muchísimo rápidamente a quien pueda la persona evacuar, gases y mejorar. Gracias, ya no hay que olvidarlas, también son fundamentales. Sí señora, 4.42 en la tarde, recomendarles que no es una consulta, es una orientación, mientras que van a su profesional de la salud, o si quieren apartar una cita con la doctora Judit, pueden marcar el 304-563-3455, o pueden marcar el 249-5406, o el 548-8339. Bueno, mañana sábado, si quieren, nos pueden visitar en nuestra casa principal, en la calle 63-D, 2225-2221. Para comunicarse aquí a la emisora, marcan 601-616-0226. Más oyentes a esta hora de la tarde, por lo menos en nuestro chat, mientras que llega la comunicación. Doña Luisa Beltrán nos escribe, te manda saludar, dice que todavía un feliz año es posible, claro que sí, doña Luisita, todo el año es feliz año. Y dice que tiene ojeras por retención de líquidos, que ¿qué le puede recomendar, por favor? Bueno, la retención de líquidos está indicando primero que tiene un funcionamiento digestivo, y de hecho, y por derecho propio, también las riñones están ahí comprometidas. En este caso, le aconsejaría mucho el extracto de alcachofa, el extracto de dientes de uno, el fermento de manzana, el fermento de melón, y el fermento de durazno. Serían los fermentos que le aconsejaría para que ya comience a evacuar. Y los T, es supremamente importante utilizar el T1, T2, T3 y T4. Esto es fundamental para ayudar a que los riñones rellenen, y de verdad comience a eliminar ese líquido que se va reteniendo. Que es de mucho cuidado, siempre hay que estar pendiente que lo que está pasando en los riñones hay que cuidarlos muchísimo, porque de verdad que los riñones son unos órganos muy fuertes, pero se dañan cuando no se le da suficiente líquido. Cuando nosotros consumimos ciertos alimentos, por ejemplo, ricos en sal, eso también es muy rico para nuestro organismo. Es muy importante que nosotros aprendamos a transferir calidad, por eso, los libros de la receta de judíos, el marantial de la eterna juventud, el niño y su alimentación, todos estos libros que tienen un receta maravilloso para la salud, y que lo hemos escrito por uno, pensando siempre en los riñones colombianos y del mundo entero. Allí pueden encontrar muchas cosas, pero no olviden el extracto de dientes león, no olviden nunca ni nada más los fermentos, fermento de manzana, fermento de melón y durazno para los riñones, le ayuda muchísimo. El agua de los té, uno, dos, tres y cuatro, es fundamental. Y si puede, y si tiene barba de maíz, aplíquenle una cuñada a esa agua y verá que todo ha sido también cuando los té, ayudan a que haya una muy buena eliminación y se deshan el líquido que se ha retenido. Gracias mi doctora Arina, son las cuatro cuarenta y cinco en la tarde, estamos en línea directa con judíos, en vivo y en directo, a través de la voz de Bogotá y Radio Cordillera. Llamamos con los oyentes, los invito a Doña Luisita, la invito para que marque el dos cuarenta y nueve cincuenta y cuatro cero seis, el cinco, cuarenta y ocho, ochenta y tres, treinta y nueve, y puede marcar un celular, el trescientos uno, cuatrocientos diez, setenta y seis, cero tres. Llamamos con llamada, mi querido Alejito, hola, muy buenas tardes, ¿quién está en línea directa con Judit? ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Aló? Aló, aló. Sí, aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas, por favor, con la doctora. Adelante, te escucho la doctora. Sí, mire, doctora Judit, buenas tardes, habla con Marcela. Súmete para preguntarle por el herpes. Por el herpes, con todo gusto, el herpes óstero, la famosa cura de vitamina. Sí, es una estimulación de cocina que se radica en determinadas partes del cuerpo y la verdad que produce mucho ardor, mucho escozón, también la piel se lastima fuertemente. Podemos nosotros entrar a limpiar la sangre, estoy siempre me tratando limpiar la sangre, pero desde luego que yo siempre hago hincapié que para limpiar la sangre tenemos que hacer cambios de hábitos alimenticios. El consumo de crudo, de mucha fruta, de mucha verdura, con la ayuda a limpiar la sangre, pero también es necesario que demos suficiente agua con elementos. En este caso, los herpes, los herpes, los herpes, los herpes, los herpes, el herpes de muero, el herpes de pina, y el herpes de uva con arango, esto la lleva muchísimo a que se limpia rápidamente. activamente la vitamina Z para elevar la potencia en el hospital es muy importante la vitamina A agastra en el caso de el ERTE hay que tomar un laboratorio que es maravilloso para depurar y en el peso de ERTE es fundamental para colocar rápidamente esto no es una consulta Pero sí es una orientación desde el punto de vista natural donde usted se puede ayudar y de verdad mientras usted pueda asistir a la consulta. Gracias, doctor. Vamos a recordarle a doña Marcelita que puede marcar el 249-5406-548-8339. Doña Marcelita, estamos ubicados en la calle 63D-2225-2221. Si necesita un domicilio, quiere preguntar por los libros o por los productos, le invito para que marque el 304-563-34-55. 4 de la tarde con 49 minutos, nos escribe doña Doris Navas del barrio Ricaurte y dice que tiene dolores articulares muy fuertes, mi doctora Linda, que no le han diagnosticado todavía ni artritis ni artrosis, pero que ella amanece con unos dolores muy fuertes y que le gustaría, antes de su visita al profesional o de tener una videoconsulta con mi doctora Linda, que la orientara a qué puede consumir para esos dolores articulares. Bueno, como que ha gustado la orientación, pero también le digo, quita las carnes rojas, quita las carnes rojas, quita las grasas, los matados, los embutidos, los colorantes, y comienza a consumir mayor cantidad de alimentos crudos, y mamá ya no sea fruto, y a ver en verduras, comienza a comer en cuenta que si comienza a comer verduras en un día, pero comienza tomando aquí de milagro en la mañana para recorrer topo, una hora después de que salga, una hora después de que salga, una hora después de que salga, una hora antes de la nueve, el fermento de manzana, fermento de melona, fermento de fresa, y el fermento de morano. Otro fermento que debe tomar para poder drenar y para poder estimular todo lo que es la rastro de toxinas, y de esa manera, sea que sea triste, o sea que sea atroce, por lo menos tenga un cuerpo que pueda curar para que evacue, y eso ya lo daña en desaparición de papa, papa, tomar la vitamina C, también es muy positivo en el laboratorio, o sea que tiene una vitamina C maravillosa, que le ayuda muchísimo, eso le podría ayudar a aconsejar para que usted pueda entrar a ayudarse mientras usted visita al profesional, pero es importantísimo que lo haga, haga también que hábitos alimenticios y suminicele de verdad estos alimentos que son una moralidad al organismo, y de esa manera vaya a usted también sintiendo al medio de esos dolores intensos que tiene en las cuerdas entradas en la... Muy bien, gracias mi doctora Linda, doña Doris, le invito para que marque nuestros teléfonos, y si quiere apartar la vida, pues usted también lo puede hacer, y le doy una recomendación especial, doña Doris, adquiere el libro, las recetas de Judit, que hay un plan de alimentación para cuando hay enfermedades, digamos, que son traumáticas como dolores, cuando hay inflamación y pérdida de la movilidad, hay un plan de alimentación completo de una semana guiado por mi doctora Linda, y yo creo que le va a servir muchísimo, puede preguntar los libros en el 249-5406, en el 5-48-8339, o visitarnos en la calle 63D-2225-2221. Puede marcar este celular también, doña Doris, el 317-670-7680, son las 4 de la tarde, 52 minutos, nos quedan unos minutos todavía, si usted quiere marcar a la emisora, marca el 6-16-0226, 6-16-0226. Mientras tanto, vamos con una pregunta de la señora Omaira Duarte. Doctora Judit, buenas tardes, muy directa la señora, tengo cistitis, ¿qué puede hacer doctora Judit? Tengo 47 años. ¿Tiene qué? ¿Tiene cistitis? Sí señora, tiene cistitis. Bueno, en este caso también tendríamos que tratar los riñones, es muy importante tratar los riñones, el extracto de dientes león lo puede tomar en ayunas, la artilla y la amenaza, tómelas, puede ser una hora de comer vitamina C, es importantísimo, el corte joven, una de las cápsulas, el que tiene laboratorio de cuensas es maravilloso, y ayúdense también con la vitamina C, el fermento de manzana, el fermento de milón, también eso le van a ayudar muchísimo, para ese problema de cistitis, las cataplasmas de arcilla en el abdomen, y aunque le pongan la parte de atrás, lo de los riñones le van a ser fundamental, es necesario para un alivio pronto. Muy bien, entonces queremos invitar a la señora Omaira también, para que utilice nuestro servicio a domicilio, para que pida sus alimentos, o si quiere pedir una consulta lo puede hacer, marca el 249-5406, el 5-48-8339, nos puede visitar en la calle 63D, 2225-2221, puede marcar este celular también, doña Omaira, o las personas, la señora, las damas que estén sufriendo de cistitis, también, o que tengan temas relacionados también, con el aparato geniturinario, lo pueden hacer al 301-410-739, no se les olvide que en San Victorino también estamos, en la calle 13-1103, el local es el 7 en el sátano, el centro comercial, se llama la mejor esquina, y en Kennedy estamos en la avenida 1 de Mayo, 41G, 55 Sur, eso es diagonal, a compensar, muy bien, el crío doña Ingrid Solórzano, y doña Ingrid Solórzano, dice que tiene 32 años, muy joven, es una niña, pero que tiene un reflujo muy fuerte, doctora Judique, ¿qué le puede recomendar? ¿qué le puede recomendar? es una cuchilla de chía, una cebada, una de unaza, y una de quina, la deja arriba de unos 25 minutos, a fuego lento, después de que haya vivido ese tiempo, a fuego lento, la licuada no va a pasar por colador, con esta vista va a tomar, la silla en la mañana, medio día y en la noche, también el extracto de alcazofa, le ayuda muchísimo, para que haya una noche, que se les sale vivenida, es fundamental, hay hervirizan, y cápsulas que son maravillosas, para ayudarle a todo el proceso digestivo, y lo otro que también hacemos, es que siempre, siempre se puede, uno debe hacer, por lo menos una vez en la semana, colocarse la catapasma de alquil en el abdomen, ayuda muchísimo, a que nosotros nos mantengamos, no entiendo la parte digestiva, de que es la parte, ya, todo el proceso digestivo se ve, claro que, yo hago un capilla, y tengo que ser muy franca, y muy sincera, que hay un lugar, porque es muy importante en la alimentación, saber combinar, saber mezclar, saber elegir los alimentos, de acuerdo a nuestras necesidades, por eso, por libro, y también que, para que todos nosotros nos ayudemos, de, como nosotros, en forma natural, mantener, y, y devolverle al cuerpo la salud, que es necesaria, y que uno, cada día, cuando los años van pasando, así, ya esté muy joven, no se, no valora más, más la salud, pero, es importante que se ayude, con, con los cereales, que se ayude, con la silla, que se no le ha ligado, con el extracto de alcachofa, de que, también, se suman alimentos, crudos, y fundamental, no conviene, cosas crudas, con posidas, también, el incertario, y el extracto de diente reón, que no contiene, con el pan, yo siempre hago hincapié, que nosotros, cuando nos acudemos, con el calcio, con el vitamina D, para que, el metabolismo, sea correcto. Tiene, para la roncela, la cava, el programa, por el día de hoy, invitarlos, para que mañana, nos visiten, en la calle 63, de 2225, 2221, si quieren, más información, de los productos, si quieren, más información, de la videoconsulta, de los libros, de los tratamientos, que pronto, tenemos una sorpresa, muy especial, los invito, para que marquen, el 304, 563, 34, 55, o marquen, el 249, 5406, o 548, 8339, mi doctora Linda, llegó el momento, de despedirnos, por el día de hoy. Bueno, el tiempo pasa aquí, muy rápido, de verdad, que le agradecemos, altamente, que ustedes nos dejen, entrar a sus casas, a sus corazones, los queremos, mucho, 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 en línea directa, con Julio. Gracias. 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 Gracias.